...y nosotros Juan Burba, que es de la Organización Campesina Social, Campesina y Territorial. Gracias Juan por estar aquí con nosotros. Tano, un gustazo, un placer y un agradecimiento por el espacio. Recién llegado de la Valle, de la zona de Jocolí. De Jocolí vengo yo, pero sí, la organización tiene base en varios puntos del departamento, así que estamos ahí luchando contra lo que pasó en los últimos días, ahí se puede ver alguna imagen. El agua siempre es necesaria en Mendoza porque nos falta, pero en este momento en la Valle, con las complicaciones de la Gran Tormenta del Viernes, más agua sería otra complicación. Sí, y el agua que cae donde no se necesita. La Gran Tormenta no tuvo repercusión en la zona del secano, que es donde pastan nuestras cabras y donde se necesita el agua, y cayó mucha agua y sobre todo granizo y un fuerte viento en toda la zona, bueno, que se ven imágenes de los cultivos y con un daño tremendo. No solo en la Valle, sino también en San Martín, ¿no? Sí, también, es verdad, en la zona de Montecaseros, bueno, en toda esa zona norte de San Martín tuvo serias complicaciones. Contanos qué es, primero, este movimiento al cual vos pertenecés y están trabajando en pos de poder colaborar con todas las familias que han sido víctimas o que han tenido inconvenientes producto de esta Gran Tormenta del pasado fin de semana. Así es, la UST Campesina y Territorial es una organización que tiene ya casi 20 años de vida en la provincia, en diferentes puntos de la provincia, con base muy fuerte en la Valle porque sus orígenes estuvieron por allá. Somos una organización de la agricultura familiar, pequeños productores campesinos, algunos de nuestros compañeros son chacareros, otros son puesteros, también compañeras que elaboran diferentes tipos de conservas artesanales, panificados. Como cuestión central lo productivo y lo rural. En este camino de lucha nos fuimos encontrando con otros derechos vulnerados, entre ellos el acceso a la tierra, a la educación, a la salud, a la comunicación, tenemos una radio FM. Y bueno, estamos en diferentes frentes de lucha y de derechos vulnerados para poder mejorar la situación de la familia del campo. El viernes estuvimos recorriendo la Valle y la situación era desesperante, pero ustedes nos lo pueden contar ahí en primera persona, ¿no? Nosotros estuvimos en el móvil mostrando algunos sectores, pero ha sido un daño terrible, ¿no? Nunca visto, no recordamos los que yo vivo hace más de 20 años en la Valle y hablando con los vecinos que son originarios, no recordamos una tormenta de semejante característica. Muchísimo viento, fue una tormenta con una manga de piedra, además muy amplia, digamos, que agarró la zona de Joccoli, tomó como para el sureste y descargó toda su furia en vida de Tulumaya, además el centro urbano, bueno, voladuras de techos, kilos y kilos de membrana que hoy se están reemplazando, cambiando con asistencia de organizaciones como la nuestra, el municipio también, fue muy bravo y bueno, la parte productiva. Sí, la producción. La parte productiva tremenda. 8.300 hectáreas más o menos afectadas, entre 8.000 y 10.000 todavía están relevando, de paso invitamos a los productores que están en situación y que todavía no se contactan, que se lleguen al INTA, a la Secretaría de Agricultura Familiar, estamos trabajando en coordinación para que se releve el daño y se empiece a gestionar la ayuda para salvar, ya no este año, digamos, sobre todo quien hace chacras ya este año no tiene posibilidad de resembrar, pero sí paliar la situación para adelante. ¿El registro que ustedes tienen marca que hay muchos pequeños productores ahí en la valle? Todavía no está el número, o sea, hay muchos pequeños productores en la valle como una cuestión histórica, depende de la zona. Todavía no está el número fino, pues se está relevando hasta la semana que viene, se calcula que se va a tener un número más fino de, más allá de estas 8.000 hectáreas de daño, cuántos productores implica y bien qué cultivo fue. Pero bueno, tremendo, se ven imágenes de cómo quedaron los cultivos. Pero más allá del daño, más allá de ese reglamento sobre el daño, a ustedes que tienen ese trabajo territorial, ¿queda mucho chacarero de pequeño terreno ahí en la valle? Sí, queda mucho, queda mucho y bueno, son los más afectados, ¿no? Sí, sí, claro. Porque además concentran su producción, a veces arrendando, a veces con tierra propia, en pequeñas superficies, cuando te pasa la manga, pasa y te lleva todo. Por ahí el productor más grande tiene varias fincas, entonces una las agarra y otra no, y tiene quizás otra espalda. Y puede tener una espalda también para bancar la situación. Están haciendo una campaña y por eso te invitamos, en realidad este es el objetivo central, contar un poco de la historia de ustedes, pero poner en pantalla este teléfono que está para que se comuniquen y aquellos que quieran colaborar desde cualquier punto de la provincia pueden hacerlo. Fundamentalmente lo que estamos pidiendo en esta campaña tiene que ver con las viviendas. La cuestión productiva, como te decía, se está encaminando a través de las instituciones con las que estamos coordinando. Las viviendas han sufrido mucho, sobre todo los techos. El pedido central es materiales de construcción o plata, membrana, nylon, chapa, cemento para poder arreglar los techos que fueron los que más sufrieron. Hubo casi 10 casas en destrucción casi total, muchas casas precarias que con la lluvia se fueron cayendo o están en peligro en todo el departamento y casi 20 voladuras de techos completos. Después están cosas parciales y el daño que produjo el granizo en el... Bueno, techos que se llueven por doquier serían incontables. Juan, ¿es esto puntualmente o puede ser algún otro, no sé, algún electrodoméstico, alguna otra cosa que sirva para cualquier casa? Todo es bienvenido. Nos van acercando ropa, nos van acercando colchones, muebles. Ropa también, colchones también. Sí, todo es bienvenido. Estamos entrando en la cuestión de construcción porque es lo más grave en términos de la vivienda. Pero sí, todo es bienvenido porque hay muchísima necesidad. Muchas familias que están todavía, ¿no?, padeciendo la situación desde el viernes pasado, desde el jueves pasado. Claro, porque además la asistencia va llegando a poco, la familia quedó en situación muy compleja. Hay una situación climatológica, como decía vos recién, que cuesta también ahora... La postal del viernes era gente arriba del techo tirando un primer nylon por si llovía la noche siguiente. Ya habíamos tenido una primer lluvia el miércoles, además, bastante fuerte, que ya los techos se empezaron a resentir, no con la violencia que se vio el jueves. Así que bueno, esa era un poco la postal del viernes, las ferreterías con gente haciendo cola para ver de conseguir un rotito de membrana, pero bueno, mucha gente que económicamente tampoco puede solventar el arreglo de toda la rotura que tiene su casa y en ese sentido va la campaña. Porque además se viene Navidad y uno tiene en la cabeza el festejo familiar, el encuentro, y bueno, para estas familias no va a ser la mejor Navidad, sin dudas. Sin duda. Se calculaba entre zona rural y zona urbana, el casco urbano de Villa Tulumaya, que se asistieron desde la municipalidad y otras organizaciones a más de 3.000 familias con problemas de vivienda puntualmente, además de lo productivo. 2612, a ver si alcanzo a verlo bien, 483439, 2612, 483439, este es el teléfono de Marisa. Teléfono de Marisa, se pueden comunicar con ella, déjame pasar un chivo que tiene que ver con la parte de las donaciones. Nosotros tenemos dos comercializadoras acá en Mendoza, en la calle Belgrano, se pueden comunicar con Marisa, donde se ofrecen los productos de la organización, los productos de la agricultura familiar, y donde además es punto de, acá en Mendoza, en la ciudad, punto de recepción de las donaciones. La otra comercializadora que tenemos está en Villa Tulumaya, muy cerquita de la plaza... Que pertenece a la... Que pertenece a la organización, que está muy cerquita de la plaza departamental, donde también estamos recibiendo donaciones, se pueden poner en contacto, donde además también se ofrecen los productos, y por si a alguien le interesa, ambas comercializadoras hacen reparto a domicilio. ¿Qué productos tienen? Bueno, de todo. Verduras, la mayoría de ellas agroecológicas, conservas caseras de todo tipo, panificados. Se ofrecen, sobre todo en el local de Villa Tulumaya, artesanías de la gente de la zona, muchas de cerámica, cuero. ¿Y acá, en la calle Belgrano? Calle Belgrano, ahí en sexta sección, no recuerdo ahora el número, dos mil y pico, ahí con Marisa en el teléfono lo pueden consultar. Y además se puede pedir el teléfono... Mirá que bueno este dato, no lo tenía, así que ahí podemos conseguir conservas, todo de la agrupación. Todo lo que quieran, quien pide por el teléfono, les mandan el catálogo con todos los precios, se hace el pedido de domicilio, todo el Gran Mendoza está cubierto por la posta, que es el nombre de nuestra comercializadora acá en la ciudad. ¿En este mismo número? En este mismo número. Y ahí pueden llamar ahora y consultar o dejar un WhatsApp, algo, para acercar las donaciones también. En este momento, 24-7 con el tema de donaciones, y bueno, los horarios ahí con el tema de los pedidos, porque se hace el reparto algunos días específicos de la semana según la zona y se coordina por el teléfono. Y son todos productos que vienen justamente de estos pequeños productores de la Valle. Son todos productos que vienen de pequeños productores de la Valle y de otros pequeños productores de diferentes puntos, de la provincia y del país. Por ejemplo, traemos yerba cooperativa de emisiones, digo, como para contar un producto que en la Valle no se consigue, que en Mendoza no se consigue, pero sí, bajo la lógica de la agricultura familiar, el trabajo sin patrón, ese es un poco el esquema. Lácteos, bueno, como decía, conservas, panificados, verduras, todo tipo de alimentos. Entonces, donaciones ahí al 261-248-3439, la verdad que ha sido una tormenta muy fuerte, vos mismo lo decías, los vecinos de la Valle hace mucho, algunos ni recordaban directamente otro episodio similar, y es muy necesario que colaboren. Juan, gracias por hacerte el viaje, por venir hasta acá, hasta el estudio, y brindarte solidariamente para el resto de los vecinos de la Valle. Un gustazo, gracias a todo el equipo, y bueno, a disposición para cualquier momento. Muchas gracias. Juan Burba, allí esperamos el contacto de ustedes.